Ya me acaba de ocurrir una idea chingona para una película Una adaptación light action de Pokémon Pero sin tomar nada de la saga original Solo se basará vagamente en algunos elementos de los tantos juegos genéricos Como la versión amarilla del Game Boy Color Sí, y si le ponemos un Pikachu que habla y que resuelve misterios como en Scooby-Doo ¡A huevo! Y más chingón aún, si le ponemos la personalidad de Deadpool Y para que sea incluyente, ponemos a un compañero que sea negro, chino, transgénero Ya lo puedo ver, es una película con éxito garantizado Se llamará Detective Deadpool y las misteriosas desapariciones de Zootopia Primera parte ¿Otra vez estás fumando esa porquería, verdad? No, ¿cómo crees?